¡Hola a todos! ¡Alexalabla! Estamos en Metro Last Light, está... ¡Uy, Dios mío! Estoy hasta nerviosete. Este sí que no me lo he pasado, este no tengo ni idea. Vamos a jugar al modo original. El modo comando solo estaba... solo es accesible si compraste la edición limitada, lo cual me parece bastante mal. ¿Lo veis? El modo comando no está instalado, tienes que visitar la tienda de Steam y descargar el contenido descargable. O sea, para jugar en difícil tienes que jugar en... tienes que pagar más. Lo cual me parece una idiotez inmensa. Yo no sé a quién fue el listo que se le ocurrió, pero en fin, cosas que pasan. Vamos a jugar al modo normal. Y así como se vea... a ver... Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Lo mismo, el metro y... ¿No dice nada? ¿No hay texto antes de empezar? Vale. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero... No lo logré. ¡Hostia! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¡Oh, Dios! No me lo creo. ¡Qué buen movimiento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Qué bien he hecho gráficamente, por Dios! Tengo la detenera linterna. ¡Dios! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Te han tendido una trampa! ¡Te han vuelto loco! ¡Hostia! ¡Tú no me ha echado hasta la sangre! ¡Ja! ¡Artyom! ¡Despierta, Artyom! ¡Soy yo, Khan! ¡Tienes pesadillas, eh! No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la Colmena de los Oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la Orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. Muévete, charlatán. Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer y respirar por un agujero en la garganta. Mi mechero. ¡Oh, Dios! ¡Qué maravilla, tío! ¡Muchísimo! A ver mi mechero. ¡Ey! ¡No me dejan sacarlo con la M! ¡Eh! ¡El libro! ¿Os acordáis, no? De estas postales que estaban en tu estación. No puedes saltar ni nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Dicen que con... ¡Privet Artyom! Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. ¡Ah! Todo un detalle. Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me aceptaran. Ya, pero tú eres un mierda, chaval. Yo destruía los oscuros. ¿Y acaso los salvó? Estamos en D6, ¿eh? Os debe sonar, vaya. ¡Mira a esos dos novatos! ¡Qué triste! No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Muchísimo mejor hecho, ¿eh? No sé si os dais cuenta. No sé si se ve bien después en vídeo y tal. Si se aprecia, pero si lo has jugado, lo notarás al instante. Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a equiparte. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. Yeah. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo pedir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Yeah, venga, además. ¿Tienes tu paga adelantada del mes? ¿Las balas? Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Muy bien. Dame un arma. Mantén pulsado tabul. Ah, amigo. Ah. Hostia, como mola. Mucho mejor el menú este. Vale. Ahora pasemos a lo bueno. Tengo toda esa munición. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de ti. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a acción. Tú decides cuál. Vamos a ponernos una K. Vamos a personalizarla con... Vale. De segunda vamos a ponernos una escopeta de estas. Y de tercero un rifle. Una escopeta. Ah. Personalizar. Nada, nada. Está bien. Bien. Dirígete al campo de tiro para probar las armas. Vuelve si quieres probar otra arma. Oh, munición infinita. A ver. Un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Oh, como mola, tío. Enhorabuena. Menuda mierda. Vaya desgracia. Madre valía entrenar a un... Prueba disparar a cesto de... Buen tiro. Ahora dispara al muñeco con armaduras. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hace falta más balas para penetrar la armadura. Las chispas se hanciéndan disparar a un objetivo con armadura. Dispara a la cabeza. Prueba disparar a un objetivo con armadura. No, 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 no. No me ha mejorado esto, por favor, eh. No tengo tantas balas, tío. Después de Metro 2033 esto es como un lujo. 300 balas llevo. Madre mía. Joder, qué bien hecho, tío. Madre mía. ¡Eh! ¡Abre las puertas! ¿Sabes lo del Snitsky? Vale. ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio. ¡Hombre mía! ¡Cómo han mejorado, tío, los modelados! Madre mía. El pelo también ha mejorado un montón. Vale. Y va súper bien, tío. Va súper suave. ¡Qué maravilla, coño! ¿Os acordáis, no? Las tumbas de los retos antiguos se llenaban con cualquier costa de la necesidad en el más allá. Armas o de un carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda este búnker. Déjate de gilipolleces. ¡Hostia! Los objetos del D6 son como los que se llevaba el conquistador a la tumba. Hacer frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible. Por demonios, fantasmas o su propia maldición. ¿Quién te vas a callar o qué? Un poco pesado si eres, ¿eh? Eh, oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas típicas y algo que me he fumado. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Qué bien hecho, tío. Estoy flipando, macho. Había jugado un rato, pero como lo dejé... O sea, jugué 20 minutos, lo dejé y volví a Metro 2033. Ay, Dios mío. ¿A qué mueble de este también? No. No. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que se leaba la orden. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los mercados de los hombres se reunieran en esta base. Vamos. Herman, lleva a estos chicos con Miller. Los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse. Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significara que eros incompatibles. Máquinas con un cable distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí. Ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, los devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo, Artyom. Y tú, Khan. Algo de lo que informar. Algo me ha cambiado, ¿no? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Sigue modelado, que bien. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que... Terminando la iluminación. Puto friki que es ahí. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines. Y localizada al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! Sería un asesinato. ¡Idiota! ¿Vas a volver a cometer el mismo error? Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. ¡Para librarte de tus pesadillas! Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. Te aventura, ¿no? Si es verdad que los oscuros pueden sentirte. Podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente. O Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Comprendido. Ahora creemos que el Snitsky es un agente doble. Ah, vale. Están hablando entre ellos. Vuestra tarea consiste en interceptarlo antes de que... No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el mente para que se cuelen en nuestra cabeza y nos... ...usen como animales? ¿Pero te llaman conejito, tío? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Aleixin, cede el borde de la texia. Hay mucha rabia de eso cuando están predefinidos para que te hable desde esta posición... ...y tú ya has pasado y te sigue hablando mirando para allá. Te da bastante mal. Mejorado. Pero muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo gráficamente. Vale, hemos acabado con este sitio. Vámonos. Qué normal. Han pasado ya años, ¿eh? Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos. Calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, cana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Dios. Es el ángel de la muerte. Qué bien hecho está. Me cago en la puta, tío. En serio, ¿eh? Es que es una salvajada. Antes, los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraín parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale. Hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni hombres. Así que no os separéis. No. 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 Es que me va mejor de rendimiento que el 1, ¿eh? Es increíble, tío. O sea, es increíble que esto me vaya mejor que el 1, tío. Para que veáis lo que hace una buena optimización. Que algo que está mejor hecho, vaya mejor incluso. Porque tengo poca batería. Si lo he apretado, ¿lo veis? No puedes disparar los misiles contra el nido de los oscurros. Es bueno sentir, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funcione. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. No puedo robar nada. Munición, arma, nada, no. Esto es muy antiguo. Joder, que pasada, tío. A la derecha, a la izquierda no hay salida. Algo los alerta. Estás de acuerdo. Mierda, esa cosa es rápida. Tienes reflejos. Eso no te lo quita nadie. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más. Y veremos si eres un conejo o un hombre. No hay nada, tío. Munición. Anda. Ué. ¿Y qué pasa? ¡Ué! ¿Qué es eso? Toma ya. Bla, bla, bla. Vale. O sea, que vale la pena investigar, ¿no? Me gusta tener punto de mira, tío. Joder. Superficie. Ponte la máscara. ¿Veis el reloj que te pone en tiempo? Ahora te lo pone en tiempo, macho. ¿Cómo cojones subo hacia arriba sin mirar hacia arriba? Pedazo de subnormal. ¿Qué hago? No miro donde me agarro. Es que tócate los cojones con la tía esta. Si pareces un camionero. Qué bien hecho está el puto juego. Me cago en la hostia, tú. Pero qué exageración. Échame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede dispararte. Puedo cubrir mucho territorio. Madre mía, es que estoy flipando, tío. Uy, me cuesta moverme. Se supone que tú eres inmunia a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno. Buena suerte. ¿Qué hago? ¿Sigo para allá? Madre mía, está súper bien hecho, tío. Ahí se te tiran las bombas, eh. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto veo algo de movimiento? Prepárate. A la derecha. Yo me encargué. Y solo conozco un... Con unidad. Jo, es que es muchísimo más cómodo, tío. Desde a un tiro no augura nada bueno. Prepárate. Otros tres. A por ello. Mira. Hay más en los jungos. Pero vamos, o sea... Muchísimo mejor. Coño, qué susto, tío. Hay más en el borde del cláter. Una. ¿Qué digo que lo viste? A unos 30 metros de tu posición, a las 12 empujo. ¿Qué te detiene? Venga. Eh, uno oscuro. ¿Qué pasa? Veloz. ¿Cómo haces eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. ¿Dónde está? Debería estar aquí. Vigilándote. Sálta, te lo pido. Barça, muy peligroso. ¿Qué haces? ¡Pierda! Tío, que tiene poderes. ¡Adereza! Está encima de ti. Cuidado. Ha caído. Como no he jugado, tío. Eso es lo malo de cuando hago vídeos sin haber jugado antes. Que no sé lo que va a pasar. Tío, esto es lo que tú hiciste. Yo estaba allá arriba en el primer metro, ¿os acordáis? Básicamente lo que ha hecho es contarte eso, ¿no? ¿Qué cojones? Está que me echas esta langota. Aún está caliente. Guten Morgen. La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció. ¿Qué supo que era esto el que acabó con todo Dios? Lo suficiente para que me atraparan. ¡Jer comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al imperio. Ya lo arreglaré después. Ya esté. Sospechoso de mutación. No, no, soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es... Hansa. ¿Ah? Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. Esto es intolerable. Pero hace muchos años esto se hacía. Se medía el cráneo y había unas proporciones que eran las normales. Y el que no las cumpliera se decía que tenía mutaciones y cosas así. En verdad, ¿eh? Y se decía que la gente con ciertas proporciones era más inteligente y cosas así. Se consideró ciencia durante años, ¿eh? Hasta que se demostró que era una puta mierda. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den. Fascista. Voy a contar hasta tres. Uno. ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxvin! Tres. Por favor. Por favor. Yo hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh, tú no! Automático todo, ¿eh? Ya no eres tan chulo, ¿eh? Ten. Coge el cuchillo. Quedatelo. Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? Que les jodan. Que les jodan a todos los cubritos. Nos tenemos que ayudar, ¿no? Mira, bye. Ya veo. No puedo robar nada. Ot ti... Tismo tri. Una cerradura por control remoto. Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborar. Pero el tío no tiene una pistola. Este tiene una pistola. ¿La ves? Es que fueron ayeron sobre la rampa de la basura. ¿La pistola? ¿Por qué no? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego... Cada uno por su lado. ¿Eh? Coge la pistola, macho. Ay, Dios. ¿En serio? Tengo que irme con un cuchillo cuando hay una pistola. ¡Qué bonito calaveres! Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de... Joder. No tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. Saltremos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Adelante! Madre de Dios. Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... Viaja, bruja. Viaja, bruja. No significa nada de lo que está diciendo. Yo iré delante. Tú sígueme. Nenún ruido nos gasearán a todos. Vale. Adelante. Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Ah, qué guay. ¡Uh, qué bien hecho! Vale. Bueno, parece que lo has pillado. Pegamos, pegamos... Una rejilla. ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? No sé, tío. Tú eres el puto MacGyver. Dime, 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 dime. Súbeme hasta ahí, anda. ¿Dónde? Ah, aquí. Voy. Si me recuerda a alguien este, tío. No sé quién. Uy, qué bien hecho. Joder, no voy a parar de repetir eso. Pero es que me cago en la puta. Qué exageración. ¿Qué? Venga, sube. Dios, es que hasta subir por las escaleras está mejor hecho. Toc, toc. Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Avancemos con cuidado. Venga, eh. Solo valen para hacer daño. Así que salvaré las vidas inocentes disparándote. Joder, qué peligro. Tira. Que él va con una calle o con un cuchillo cuando había pistolas. No es justo. Qué oscuro está esto, por favor. Vale, tú a por él de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Veis? A ello, pero no te apresures, ¿vale? A por ellos. ¿Qué me ha dicho? ¿Dónde está el otro? Está ahí. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está ahí? Se lo quiero matarlo tan pronto. Parece que algo se ha caído. Ahora va él, ahora va él, ahora va él, ahora va él. ¿Qué pasa? Saca tantos como pollos. Aquí estamos acabados. Muy bien, desenrosca la bombilla. ¿Qué bombilla? Ah, vale. Madre mía, por favor. Somos unos estrategas. Para que no haya sombras, tú. Hostia, 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 hostia. ¿Qué viene? Ah, no, no puede venir. Ah. En vez de matarle, le deja inconsciente. Tío, vámonos de aquí ya, por favor, ¿eh? Lo miré y, no sé cómo, perdí a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla, que pagaría mucho. Así que yo solo... Enséñame las balas. Claro, mira, no me importa compartir, es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Vaya, vaya, ¿qué hacéis deambulado? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se ha perdido nada. Venga, al barracón. Como se pasan, ¿no? ¿Qué son cuchillos? Hostia, sí. Lanza, lanza cuchillos pulsando la C. Vale, nada. Dios, que viene. ¿Viene o no viene? ¿En serio? ¿En serio? Que te calles. Tío, déjame de concentrarme. Uno por allí. Oh, dios. Joder. Próxima vez no abro. Respira. A las cruzas ahora. Liberadnos. Liberadnos. Vámonos. Yuhu. Y esto no es más que al principio. Eh, una pistola. Sí. Porque tienen luces. Ese indicador azul, pequeñito, se enciende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero cualquiera podrán usar el gas. Y nosotros sí que podremos darlo todo. Bah, ojalá tuviera una granada. Da igual, los altos de los pasos llegas. Hasta adelante, fíjate. Madre mía, puntería. Cuando lo de mi muñeca se pone azul es que me pueden ver. Mientras no esté azul, no me pueden ver. Hostia, que tengo UCI y todo, vale. Vale. No, no. 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 No hay un traje. ¿Puedo cogerlo? No, no. Sí, no. Oh, la mía, se mola un huevo, tío. Ha cambiado tanto. Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y su nombre es el enemigo de los fascista, y su nombre es el enemigo de los fascistas, y su nombre es el enemigo de los fascistas que fue eliminado por los fascistas. A ver, ¿verdad? ¡Hijo, ¿no? Oh, ¿verdad? Hay almacenes llenos de suministros. Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años. Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Ya ves. Pero el D6 ha sido ocupado por Esparta. ¡El comandante! ¡Yo, una boca! Dos prisioneros han matado a los guardias y se han descapado. Y tú te pones a fotos viento. ¡Descaptúralo! ¡Es... used! ¡Esdubame en el Opusdo! Los preenniks, ¿qué digo yo? Uy que bien hecho como está esto, no? Cuando corre la cámara. Super realista. salto en cámara lenta para que quede más épico para los trailers este tío, ¿por qué tú no disparas? mira lo que tío más es, mira lo que puto amo porque yo tengo pistolas y cosas y no me deja disparar y tú eres un comando, que eres un mierda al lado de este tío este tío es Rambo ¿qué te pasa? al suelo, al suelo perro aguantar tío, aguantar, sólo un poco más quiero decir que te pasa ¿ahora? oh, fuga perfecta ya ves conseguimos lo imposible ahora debo informar a la orden de que el oscuro ha desaparecido o lo que es lo mismo, reconocer que he fracasado en la misión si baja al metro, yo sólo no podré encontrarlo debo dirigirme a la estación neutral más cercana otra vez a polis después a polis el cuartel general de la orden Pavel me mostrará el camino Dios, a ver el metro, a ver el metro, ¿cómo es? a ver, ¿cómo está ahora? creo que los hemos despistado apresurémonos al día no hay otro sitio al que ir, ¿no? chubac ¿estás bien chubac? genial, esa armadura obra maravillosa mierda no hay salida sujetate joder puto loco como puedo mucho mejor, sí señor hay que dejar ahora antes había que apretar la F apretada salía eso, podía soltar la F y lo cargabas y ahora tienes que mantener la F apretada eso es ¿quebra algo? se echó un bico un espía atápalo un auténtico ninja llevémoslo al puesto de guardia ¿y si este capullo no estaba solo? hostia que pasa ahí por aquí esto es un despropósito ¿estos son? una rata comunista ¿estos lo llevaban? hombre no es por decirte nada pero yo creo que no me habéis visto pero vale ¿ya? ¡eh! joder hijo de ¡al arma! ¡no vale! ¡no bajas! ¡no bajas! me gusta cambiar ¿ya? ¿ya? yo no sé tío o sea ¿registras a una persona? ¿qué bien he hecho tío? o sea muchísimo más cómodo y todo con los disparos pues eso registras a alguien y te dan municiones de 100.000 armas distintas que vale que puede ser que una persona lleve diferentes tipos de munición no voy a decir yo que no pero no sé vale aquí donde estaba antes pues sí no hay más salida todos llevan la mierda esta arma ¿no? de nada tío es que eres malo o sea me sabe mal pero no puedo vamos a ir ¿me han dado algo malo por haber hecho eso? ¿qué cojones? ¿eh? ¿y mi colega? joder qué miedo seguro que van a colgar a Pavel quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado rojo azul amarillo ¿qué más da? arriesgó su vida por mí eso no se ve todos los días en el metro no puedo dejarlo así venga hay que salvar a Pavel el rojo hostia ¿partión? joder sabía que no me abandonarías eres un auténtico camarada te debo la vida ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida mierda vienen a por mí me van a colgar suerte amigo ahora eres mi única esperanza vamos mueve tu culo aquí ratacomi de mierda venga, 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 venga porque voy tan lento bueno vamos a dejarlo por aquí yo creo que madre mía voy a primer episodio más largo hasta el siguiente vídeo también